¿Qué ha sido eso? Deja de gritar, estamos al lado tuyo Pero, ¿qué hacéis en mi casa? Y en mi cama Si sabes que vivimos todos en la misma casa, ¿verdad? ¿Habéis oído eso? Yo me encargo Lo siento, quería parar de comer, pero es que está muy buena Aparte de la futura gordura de Silver, ¿quién falta? ¡Ah, es el ayuwoki! ¡Viene por nosotros! Proviene del sótano, vamos a investigar ¡Muere! ¡Muere! ¡Nos vas a matar a todos, Shadow! ¡Para! Bueno, no había nadie ¡Es, es mi casa!